En diciembre y enero los niños pasan demasiadas horas en casa y dedican mucho tiempo a ver televisión, al computador o a los videojuegos. Por eso los expertos de la nueva EPS entregan estos consejos para procurar el buen cuidado de sus ojos. Evite que los niños pasen en esas actividades más de 30 o 40 minutos seguidos y haga que tomen descansos cada 20 minutos para no forzar la vista. En lo posible que realicen esas actividades en lugares con buena iluminación, ojalá natural, nunca a oscuras. Para descansar los ojos hay que fijar la mirada en puntos que estén más lejanos que la distancia a la pantalla. Que procuren no forzar la visión con letras muy pequeñas, que tampoco vean televisión ni jueguen videojuegos cuando estén en movimiento y la posición de la cabeza debe ser la adecuada. Que no froten los ojos con los dedos ni la palma de las manos cuando pican o están cansados. Solamente hay que lavarlos con agua limpia y sin jabón. Y procure darles alimentación balanceada, rica en alimentos naturales, vitaminas y minerales. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.